Moreno, Garzón, ¿cómo era que decía el delenguito ese? Ya lo sabes que te queda, y tú no tenes la costa, 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 aquí te queda, y tú no lo necesitas, aquí te queda, y no cumple, te queda. ¿Tú? 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 Si te gusta el cine, si te gusta el bolchín, aquí te queda, y te gusta el cine, aquí te queda, y te gusta el cine, aquí te queda, que te gusta, aquí te queda, ya la gana que te queda, 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 y tú no estás en la baixa, te queda, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!